Quiero que todo sea más fácil Quiero verte sonreír A veces lo más importante Tienes que dejar ir No quiero saber de ti Ni que tú sepas de mí Porque si nos vemos vamos a decir Que quizás no sea el momento de salir Tenemos que callarnos y fluir Quizás nuestros caminos se dividan Porque no quiere la vida vernos así Vuelve, vuelve para atrás Que quiero que sigamos igual Quiero besarte cada noche Y llorar por la mañana De enfadarnos porque sigues Y arreglarlo como si nada No me sale compartir Más historias sobre hadas Yo solo quiero vivir Y que los dos tengamos ganas Quizás no sea el momento de salir Tenemos que callarnos y fluir Quizás nuestros caminos se dividan Porque la vida no quiere vernos así Vuelve, vuelve para atrás Que quiero que sigamos igual Nunca te has preguntado Cuando será la ocasión De vernos sentir El mismo sentimiento a la vez Pero siempre uno empieza a caer Quizás no sea el momento de salir Tenemos que callarnos y fluir Quizás nuestros caminos se dividan Porque la vida no quiere vernos así Vuelve, vuelve para atrás Quiero que sigamos igual De besarte cada noche Y llorar por la mañana De enfadarnos porque sigues Y arreglarlo como si nada Como si nada Como si nada Como si nada ¡Quiero que sigamos igual Decesse la esperanza La esperanza Que sigues La esperanza Gracias.